El partido es totalmente controlado por nosotros, es cierto que ellos han tenido momentos buenos con balón, sabemos que es el primero, que es el campeón, al final no deja de ser campeón de Canarias y el que ha sido campeón de la tercera edición, eso nos lleva a que ellos tienen un buen manejo de balón, es cierto que nosotros en los puntos de vida uno que tenía fuera a robar e intentar salir para ser verticales, yo creo que lo hemos conseguido, metimos el gol a balón parado y nos dio más tranquilidad para nosotros cuando robar, porque no cuando nos costara tanto en el aspecto del dominio del juego tener un poquito más de balón, tener un poquito más de paciencia y a ver si nos llegaba el segundo gol para la tranquilidad, nos fuimos al primer tiempo con un buen primer tiempo que yo creo que merecimos algún gol más, porque yo creo que el control del partido lo tuvimos total y bueno, yo te puedo decir que en la segunda parte jugamos con el resultado, después del 2-0 yo creo que es una jugada, pues buenísima, que combinaron varios jugadores y al final balón terminó dentro, yo creo que ese 2-0 ya nos dio tranquilidad para el último tramo del partido, que yo creo que estábamos un poquito ya más defensivos, estábamos esperando para que ellos tuvieran una pérdida para ser el tercero, bueno al final salió, yo creo que ellos no nos han tirado a puerta, hay que valorar eso, que no nos han creado peligro y bueno, yo creo que el trabajo espectacular del grupo, durante la semana pues han llevado todo el campo y sigo diciendo lo mismo, que el cuerpo técnico pues preparadísimo y profesional durante toda la temporada yo creo que al final el premio, hemos tenido una muy buena raya y tenía que venir, yo la llevo pues desde hace mucho, les decía a los futbolistas que no botaron la toalla todavía porque esto estaba vivo y sabíamos los equipos que estaban arriba pues estaban fallando, yo creo que nos hemos metido y yo creo merecido por todo, yo sigo diciendo que desde que empezamos lo primero que metemos en la caseta es hacer grupo, intentar que ninguno esté por encima de ninguno, que este grupo sin hacer grupo no vamos a lograr nada y eso es una prioridad dentro del grupo, yo creo que eso se ve en el campo porque todo el mundo cuando no tenemos balón lo queremos y cuando lo tenemos en nuestra posición intentamos pues hacerlo lo mejor posible, yo digo que yo estoy contento con el trabajo de todos, con el cuerpo técnico, los jugadores, siempre he dicho que me siento un privilegiado por estar aquí, estar rodeado de los profesionales. Estaremos pendientes del sorteo a ver quién nos toca, estaremos pendientes de pedir información también que sabemos que siempre es complicado porque hay poco tiempo, pero la semana va a ser continua e intentar preparar el partido de la mejor manera posible el domingo, el sábado cuando nos caiga y buscar la manera para intentar eliminar al equipo que nos toque.